Música Esto gira y no me marea Como sea encontramos la manera Como será se desenredan los problemas Gira, resbala, y a ti no se va Tú quieres enraizar, yo quiero florecer Yo quiero elevar, tú quieres descender Voy a querer llegar, yo la quiero mover Me parece que entre vos y yo No hay nada que ver Pensamos en lo mismo Seguí tu propio ritmo Son tantos dos caminos Yo con vos dos, entre dos No hay nada que ver Si, no Nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver ¿Qué gusta el clima? A mi calor A vos te invitará tu y negro A mi color No se te hagas la luna Yo la sanidad del sol No te vayas un problema yo Una solución Yo soy de la noche Mi duele es el día No hay nada que ver 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 Buenas malditos. Buenas malditos. Buenas malditos.